¿Qué es la Comisión Asiental de las Relaciones Bilaterales? Yo, que no me opongo a que esa relación vuelva a ser amena como en el pasado, yo estoy de acuerdo, que se libere esa tensión y que las cosas vuelvan a resurgir como antes, pero no deja de ser incómodo y preocupante. Cuatro temas importantes que les toqué. ¿Para qué hablamos de una relación bilateral? Si no hablamos primero de seguridad. En la frontera no nos pueden engañar un vecino país con una autoridad que ha sido permisivo con el delito, donde los delincuentes y en este caso FARC y el ELN, bandas criminales en todas las fronteras, todas las geografías de las fronteras, delinquen y tienen la facilidad de pasar al vecino país. Y allí no hay una decisión de combatirlos, no hay una decisión de neutralizarlos. Eso le pedía yo a la Comisión Asiental que se hable seriamente en esos temas, que el gobierno se comprometa a combatir ahí el delito, el delito transnacional, por ejemplo, combatirlo. Y aquí hay un compromiso de nuestra fuerza pública en enfrentar al terrorismo, en enfrentar al narcotráfico, en enfrentar las bandas criminales, pero de nada sacamos cuando nuestra fuerza pública persigue el delito, pero simplemente pasando a la frontera ya están a salvo, por decirlo de alguna manera. Y claro, allí con la posición que me caracteriza. Otro tema importante es el tema que yo he venido tocando sobre el puente internacional. No lo dije solo en este gobierno, en el gobierno anterior demostré el deterioro que tiene el puente. Aquí vino un ministro que lo invitó la representante Lina Garrido, vino el ministro de Comercio, se comprometió con unas cosas para plantearle al gobierno y venir a buscar soluciones, por ejemplo, una revisión técnica al puente, técnica científica. No se hizo. Entonces, lo que yo les he pedido es que las dos naciones, cancillerías, por ejemplo, se pongan de acuerdo y miremos de dónde van acá recursos y van a revisar a este puente internacional, que es el puente que une a la media Colombia con Venezuela, a la brinoquia colombiana. Es decir, no es de poca monta. Entonces, les he exigido también eso. Y un tema también importante que les dije es que buena cosa que vayamos a mejorar las condiciones de relaciones, pero que el gobierno venezolano y las empresas le paguen a nuestros empresarios, a esos empresarios que algunos de ellos quedaron fracasados cuando se rompieron las relaciones con el vecino país y no quisieron pagar y no han pagado. Entonces, borrón y cuenta nueva, no. Aquí hay que exigirle a este gobierno venezolano que le pague a los empresarios a los que les adeudan dinero desde hace muchos años. Y temas como esos tocamos allí, entre otros, queridos periodistas. Bueno, se habla del puente internacional, pero el alcalde ha dado una noticia importante que ya hay algunos recursos para el mantenimiento del puente. ¿De qué conoce usted? No, yo desconozco esos recursos. Yo mal haría yo con decir si es cierto o no es cierto. Yo creería que no, porque el gobierno no lo ha anunciado. Nosotros no lo vimos en el plan de desarrollo, no vimos ninguna proposición sobre el tema. Yo presenté cinco proposiciones que me fueron negadas porque no encontré el eco de los demás senadores para la región. Pero debo decirle que ojalá fuera cierto. Y si es así, pues seguramente lo vamos a ver materializado. Dios quiera que así sea. Yo lo he insistido y lo he pedido muchas veces, pero hasta el momento no se nos ha informado que eso sea una realidad. Yo creería y tengo mis dudas serias sobre el tema, porque si no han venido a hacer una revisión técnica, científica, ¿cómo se va a hablar de una inversión? ¿Cuánto es la inversión? ¿Cien pesos? ¿Doscientos? ¿Mil millones? ¿Dos mil? Yo no sabría uno. Primero, tendría que haber un informe técnico, tendría que venir una persona que venga y organice un proyecto, ¿sí? Y que se haga por gestión de riesgo, cancillería, qué sé yo, o con recursos del departamento del municipio. Creía yo que no, porque es un tema binacional. Pero realmente, si el alcalde lo ha conseguido, pues que nos lo muestre. Y si nosotros tenemos que ayudar desde el orden nacional, pues lo ayudaremos. Pero yo hasta el momento desconozco que eso sea una realidad. ¡Gracias!